Y solo dame una oportunidad, yo te entregaré Todo mi amor es solo para ti Yo quiero volverte a ver Mi niña ven conmigo, todas las noches te lo pido Yo quiero volverte a ver No dejo en el olvido el haberte conocido Una noche te pido Suerte bien que tú estés conmigo Solo dame una oportunidad, yo te entregaré Todo mi amor es solo para ti Yo quiero volverte a ver Mi niña ven conmigo, todas las noches te lo pido Yo quiero volverte a ver No dejo en el olvido el haberte conocido Yo quiero que tú estés conmigo Oye por favor, te lo suplico Dame el chance de besarte, tocarte, abrazarte Y sentir el amor más fascinante Yo quiero que tú me regales una noche antes de que esto acabe Yo no puedo vivir sin tu amor No dejo en el olvido el haberte conocido Una noche te pido Solo te pido que tú estés conmigo Solo dame una oportunidad, yo te entregaré Todo mi amor es solo para ti Cuando tú quisiera volverte a ver Ténete en mi brazo como aquella vez En la distancia no se para, pero no hay impedimento Oye mi niña, quiero ser esclavo de tus besos Yo quiero que tú me regales una noche antes de que esto acabe Yo no puedo vivir sin tu amor Eres mi todo y mi inspiración Yo quiero volverte a ver Mi niña ven conmigo, todas las noches te lo pido Yo quiero volverte a ver No dejo en el olvido el haberte conocido Una noche te pido Solo te pido que tú estés conmigo Oye Colombia, este Luisito tú sabes yo El nuevo exponente de la música urbana One, two, two, three Que co-producer Veinticuatro récord fájico Y el arquitecto de moda Quiero volverte a ver